El de este domingo es uno de esos partidos cuyo resumen hay que empezar por el final, porque una acción en el minuto 91 del encuentro que enfrentaba a Deportivo Ciudad Real y Marcha Malo en la Ciudad Sur lo cambió todo. Jesute es un maestro en contener la pelota, provocó una falta junto a la frontal del área y desde ese momento Juanfri tenía claro que era su oportunidad de demostrar que es el jugador con más calidad del equipo ciudad-realeño. El media punta ejecutó de forma magistral el lanzamiento directo para establecer el 2-1 ante el delirio de los jugadores y aficionados locales en la Ciudad Deportiva Sur. Antes de eso, Ciudad Real y Marcha Malo jugaron una primera parte en la que las defensas se mostraron muy solventes ante los atacantes, tanto que no hubo un solo tiro entre palos en los primeros 45 minutos. Si hubo algún acercamiento peligroso, como este contragolpe en superioridad numérica del Marcha Malo que murió en el mal disparo de Rafa Espada. Flecky probó fortuna pero su disparo se fue muy desviado. Algo parecido a lo que le sucedió a Christopher en esta ocasión. O a Rafa Espadas que tampoco tuvo fortuna en este chut desde la frontal. La segunda parte estuvo más animada. El primero en intentarlo fue el Deport. Ramos la pone y Jesute no conecta bien el disparo. De la plata desde la frontal enganchó en disparo que se fue a saque de banda. Apareció entonces Mario que había entrado en el descanso para protagonizar las acciones más peligrosas de su equipo. Y justo después, el penalti. Jesute con el balón controlado en el área fue derribado claramente por un defensa. Y el propio delantero asumía la responsabilidad para establecer el 1-0. El partido parecía de cara para los locales y más cuando el propio Jesute dispuso de esta inmejorable ocasión para aumentar diferencias. Entonces reaccionó el marcha malo primero con este buen centro desde la derecha que Mena no pudo despejar. Valencia a puerta vacía. Chutó fuera. Y en el minuto 71 llegó el empate. Luis Campos se escurre y en su caída toca el balón con la mano dentro del área. El árbitro no tuvo dudas. Y Cabanillas tampoco. Era el 1-1. De ahí hasta el final pudo pasar de todo. Pudo ganar el marcha malo con este gran disparo de De La Plata. Y pudo ganar y lo hizo el Ciudad Real con la jugada narrada al principio porque hay ocasiones en las que una acción como esa puede poner del revés la crónica de un partido.